Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia para hablar de nuestro pasado, de nuestra memoria, en este momento de tranquilidad, lunes a la noche por la radio pública para todo el país, de sur a norte y de este oeste. La verdad que agradecemos mucho todos los mensajes que nos llegan, a toda la gente que nos escucha por la radio, también por Spotify. Por suerte el programa se sube muy rápidamente, Spotify, así que los que se lo pierden lo pueden escuchar por ahí. Y bueno, vamos a hablar de un tema interesante, de un momento histórico interesante, que son los años del anuncio, los años del gobierno de Alejandro Agustín Lanunce, el último jefe de gobierno de la llamada Revolución Argentina, aquel golpe de Estado iniciado en 1966 por Juan Carlos Onganía, un golpe claramente cívico-militar, con mucho andamiaje publicitario, periodístico, una campaña de prensa como pocas veces en la historia argentina, contra el gobierno constitucional del doctor Ilia. Y ahí comienza esta llamada Revolución Argentina. Un curioso concepto de revolución, una revolución regresiva, digamos, que volvía para atrás, que tenía conceptos medievales, muy vinculados a la Iglesia Católica, a cierta cuestión de la moral y las buenas costumbres, siempre haciendo la salvedad, que es muy importante, que la moral y las buenas costumbres incluían para esta gente la tortura, golpear estudiantes, destituir profesores, y todas esas cosas, y entendían a la moral como una cuestión simplemente sexual, ¿no? Que se veía en el cine, que tan desnuda parecía una actriz o tan actor, inclusive con un código de censura realmente impresionante, que ese detalle habla de la perversión, donde se hablaba de planos de frente, planos laterales, que estaba permitido, un plano de frente, un plano lateral, y un desnudo, bueno, cosa que solamente se le ocurre a los perversos, ¿no? Así que eso fue un poco el inicio de esta llamada Revolución Argentina que el dictador Onganía soñaba con quedarse 20 años en el poder a la manera de su querido y admirado Francisco Franco, insuperable de todas maneras probablemente, ¿no? Y lamentablemente para él, afortunadamente para el país, solamente serán cuatro años de pesadilla, donde la gente va a reaccionar, donde se va a producir en un contexto mundial muy particular, ¿no? Porque a Onganía le toca gobernar en medio de las rebeliones juveniles, del hipismo, del mayo francés, es decir, le pasa de todo a Onganía a nivel internacional y pretender tener un país convento o cuartel, era muy complicado en aquel entonces, con Perón en el exilio, con un sindicalismo que se va a poner a la cabeza de la oposición, así que, bueno, toda una cantidad de cosas que van a ir llevando a la rebelión popular que va a estallar en el Cordobazo, a la aparición de la guerrilla, que ya había tenido manifestaciones previas durante la llamada Revolución Libertadora con la guerrilla rural, y durante el gobierno de Frondizi, y durante el gobierno de Ilia, y aparecen, bueno, grupos marxistas y grupos peronistas, que usan las armas como elemento político contra esa dictadura, un tema de largo debate, que no es este el programa para discutirlo, lo haremos en otro que hablemos específicamente del tema, pero bueno, un elemento más que le complicaba muy seriamente la vida a la dictadura cívico-militar, y que va a ser justamente el punto de toque, el punto final para Anganía, con la presentación en Sociedad de Montoneros, y el secuestro del general Aramburo. A continuación, para referirse a los acontecimientos que son de dominio público, hará uso de la palabra el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General Juan Carlos Onganía. Conciudadanos, me dirijo al pueblo de la Nación participando de la misma preocupación e indignación que provoca un hecho cruel, inútil y agraviante. Somos testigos de una torpe maniobra del extremismo ideológico que en escala continental golpea todas las fronteras de América y del mundo. Fría y calculadamente la persona de un expresidente de la Nación, los uniformes de la patria y el aniversario del Ejército han sido combinados para desatar la guerra entre hermanos y unir a la Argentina en la confusión y la anarquía. Este secuestro y posterior asesinato del expresidente y dictador Pedro Eugenio Aramburo va a tener en vilo a la sociedad, va a ser un hecho muy conmovedor para los sectores dirigentes. Era el hombre responsable de los fusilamientos del 56, del secuestro del cadáver de Vita. No estoy diciendo que esto justifique lo que pasó, estoy simplemente contando quién era Aramburo. Y bueno, ahí ocurrió este secuestro y asesinato que va a poner en jaque a Honganía, lo que tarda en esclarecer y avanzar sobre la investigación. Es muy fuertemente juzgado por sus pares y por un líder del ejército, un gran político militar, que era Alejandro Agustín Lanunce, uno de los cuadros más formados del ejército argentino. Los excelentes libros de Robert Potash y de Ruquier, que hablan de historia militar en Argentina, lo señalan como de los tres militares más políticos que tuvo la Argentina, independientemente del pensamiento de cada uno, sino el hecho de preocuparla, interesarse, tener instrucción política. Uno es obviamente Agustín Pedro Justo, que fue presidente de la República, de un tipo con una clara visión política, por supuesto conservadora y liberal. Juan Domingo Perón, obviamente. Y el gran enemigo de Juan Domingo Perón, que será Alejandro Agustín Lanunce, con quien, por suerte, por desgracia, de alguna manera lo dice en sus muy buenos libros, en mi testimonio, bueno, tuvo que pulsear, ¿no? Vivir esa pulseada, después de haber sido gran opositor a Perón, de haber participado en el alzamiento contra Perón en 1951, de haber estado preso en el sur por ser antiperonista. Así que imagínense el concepto que tenía de Perón Alejandro Agustín Lanunce, y lo que va a notar Lanunce es primero que no conviene que él asuma, siendo el líder natural y el caudillo del ejército, no convenía que él asuma después de Onganía. Onganía estaba claro que se le había terminado su tiempo, después del cordobazo, de la efervescencia popular, ¿no? La réplica en Rosariazo, Tucumanazo, Rocaso y demás, estaba agotado su tiempo político. Y entonces piensan en un hombre de transición, un ser completamente desconocido para el 99,9% de los argentinos, que era Roberto Marcelo Levingston, una persona que estaba en los Estados Unidos como agregado de inteligencia, o sea que la gente pensaba que Levingston era un tipo quedado, que con pocas luces, no lo creo, porque era una persona de la inteligencia militar, nada menos que en Washington. y lo que sorprende, no justamente, concretamente, a las autoridades militares y a los dirigentes militares, particularmente, al más importante de todos que era el anuncio, es que Levingston se corta solo, quiero hacer un plan propio de conciliación nacional, de convocar al sindicalismo, de poner al frente el Ministerio de Economía a un hombre de pensamiento desarrollista como Aldo Ferrer, ¿no? Una cosa tremendamente sorprendente que va a hacer que Levingston sea eyectado del poder en 1971 y entonces sí, asuma Alejandro Agustín Lanús, que dice esto cuando asume la presidencia en su tono cuartelero, escuchan la forma en que Lanús se asume la presidencia el 26 de marzo, mirá vos, dos días después de lo que fue el golpe del 76, 26 de marzo de 1971, la cadena nacional del queridísimo archivo de nuestra gran radio nacional, vamos a escuchar esto que dice Alejandro Agustín Lanús cuando asume como presidente, obviamente, de facto, de nuestro país. LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS 82, Canal 7 de Televisión, y las emisoras que componen la cadena nacional de radiodifusión. desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, se van a difundir los detalles de la ceremonia en la que su excelencia, el señor presidente de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Teniente General, don Alejandro Agustín Lanús, prestará curamento como presidente de la Nación Argentina. Yo, Alejandro Agustín Lanús, juro a Dios, nuestro Señor, y a la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina para el que he sido designado observando y haciendo observar en cuanto de mí dependa el Estatuto de la Revolución Argentina y la Constitución Nacional. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Es muy impresionante lo que pasa en 1971, un año lleno de cosas en el mundo. El mundo está viviendo, ubiquémonos, ¿no? las convulsiones todavía de toda la rebelión juvenil de lo que fue el mayo francés, de los comienzos de la violencia en muchos países de América Latina, de una potencia importante de las izquierdas en Italia, en Francia, la resistencia al régimen franquista, convulsiones dentro del rígido modelo comunista como había pasado con la primavera de Praga, ¿no? Así que el mundo era un mundo crítico en aquel momento donde también esto se veía en el cine, ¿no? Un cine extraordinario, el llamado cine de autor, que también tenía su correlato en nuestro país con grandes directores como Leonardo Fabio, ¿no? y otros que estaban produciendo con la dificultad de producción local, por supuesto, películas de autor, ¿no? Pero, por ejemplo, es la gran época de Woody Allen, ¿no? Que filmaba una película muy de época, que es Bananas, una película que es como una parodia de ciertas situaciones latinoamericanas, ¿no? De una revolución muy a la cubana, pero también tiene una escena esa película extraordinaria donde dice el conductor de televisión vamos a transmitir en directo el asesinato de un presidente latinoamericano, ¿no? Recordando lo que hacían los Estados Unidos en esa época y que trágicamente iba a ser dos años después en Chile, ¿no? Con Salvador Asciende. Bueno, un éxito total, este, impresionante es el musical El Violinista sobre el Tejado, ¿no? Que, bueno, todo el mundo recuerda su melodía, está ahí escuchando algún sonidito de fondo, ¿no? ¿Quién no se acuerda de esta película? Y, bueno, Harry el Sucio, ¿no? Un policial tremendo y quizá una de las películas del año, ¿no? Sin duda era La Naranja Mecánica, un peliculón de Stanley Kubrick que hablaba justamente de esta violencia contenida de los grupos juveniles pre-punk, podemos decir, ¿no? De aquella Inglaterra tan conservadora de colegios cerrados con castigos corporales a los estudiantes hasta entrando los años 80 del siglo XX, ¿no? Como se puede ver en películas extraordinarias como If, que se las recomiendo, la pueden ver en Amazon, pero yo creo que en YouTube la consiguen. If se llama la película y es justamente con Malcolm McDowell, el mismo protagonista de La Naranja Mecánica, una película tremendamente violenta que por momento lastima la vista, ¿no? De la violencia que tiene, violencia irracional, digamos, pero que Kubrick atribuye de alguna manera incluso con un idioma, ¿no? Un idioma que se inventa para la película con la colaboración de Burgess, este, digamos, un argot que habla de las pandillas y todos estos grupos contraculturales de ese momento que en realidad lo que se ve en la película es que son totalmente sistémicos, ¿no? Las víctimas de estos grupos son los pobres, la gente que duerme en la calle, los homeless, ¿no? Este, bueno, muy interesante La Naranja Mecánica, si no la vieron, vean la gran película, bueno, Muerte en Venecia, ¿no? De Lucchino Visconti, una película sobre Mahler, una extraordinaria película también de un nivel de emotividad extraordinaria y para los amantes de la acción, un clásico de los clásicos de los sábados de superacción que no la pasaban porque era muy nueva en ese momento, que era The French Connection, ¿no? Contacto en Francia, un peliculón extraordinario que ya empezaba a tratar un tema que Hollywood va a tratar hasta el cansancio que era el tráfico de drogas, los servicios de inteligencia, bueno, un peliculón en ese momento eso es lo que pasaba a nivel cine para ponernos en contexto. En Argentina Lanuce empieza a gobernar y bueno, un poco la línea que había dejado su inesperado antecesor que era Leviston, entiende que hay que llegar a un tipo de acuerdo que ya no se sostiene el gobierno militar y lanza lo que él llama el Gran Acuerdo Nacional que, bueno, que hay jingles, hay espacios televisivos y la idea en un país futbolero era la metáfora del fútbol, ¿no? Todo era una cancha de fútbol, no hay que criticar de la tribuna sumante al partido, bueno, todas estas cosas, toda una publicidad futbolera que es una utilización más del fútbol en nuestra historia, ¿no? Y van muchas ya, ¿no? Este, y bueno, yo creo que es muy interesante entonces esta convocatoria del anuncio a lo que se llamó y se van a responder los partidos con la llamada Hora del Pueblo. Dicen los convocantes de la Hora del Pueblo, ¿no? Que son la UCR, el PJ y otros partidos que le responden al anuncio con la convocatoria a la Hora del Pueblo. Frente a este instante crucial que vive nuestro país, las fuerzas políticas nacionales damos un paso al frente y asumimos nuestras responsabilidades. El tiempo de la discusión inútil ha pasado. Las fuerzas políticas son la representación natural de las masas y del ciudadano común que se expresan a través de ellas. O se admite que el país no es una tierra de nadie o fundamentalmente un pueblo que recrea el país y funda la nación y se reconoce a ese pueblo expresado por las organizaciones que él mismo se ha dado o se niega lisa y llanamente a la nación al excluir su cuerpo y mediatizar su alma. Tampoco se puede seguir hablando vanamente de pacificación y unidad nacional. Ahora la pacificación y la unidad nacional hay que hacerlas. La república no tiene espacio para continuar siendo el limbo de las palabras que no son inocentes. Mientras todo esto pasaba en Buenos Aires el 3 de julio de 1971 a los 27 años de edad desayado muerto en la bañera de su piso en el barrio de Maré en París en Francia el poeta compositor cantante estadounidense vocalista del grupo que algunos definían como psicodélico The Doors estamos hablando de Jim Morrison una muerte mítica un entierro muy mítico en el cementerio de Perla Yes una tumba la más visitada y la más homenajeada y por aquí nomás en Bolivia un golpe de estado encabezado por Hugo Banzer tomaba el poder el 18 de agosto en la querida y cercana república de Bolivia en temas de música se lanzaba un disco que por ahí te suena un disquito ahí que pasó un poco inadvertido que se llamaba Imagine y era de John Lennon uno de los discos más escuchados probablemente de la historia y que marcaron una época que también habla de un estado de ánimo la idea de una comunidad universal un planteo post hippie ya estamos en el fin del hippie pero sí la idea de la paz se seguía combatiendo tremendamente en Vietnam las masacres cotidianas en las que llegaban noticias y Lennon habla un poco de este mundo donde no tendría que haber naciones religiones que nos dividan y está llamando de alguna manera a un mundo nuevo su querido amigo y ex compañero de los Beatles George Harrison organiza el primero de agosto el concierto para Bangladesh un lugar que había quedado desolado por la guerra por las hambrunas donde había fotos tremendas de chicos desnutridos es un concierto benéfico donde tocaron los mas grandes del rock de entonces hay una pelicula interesante que se puede ver también o fragmentos de peliculas que se pueden ver en Youtube todo esto pasaba en 1971 donde además teníamos acá una movida impresionante en torno al rock que no se llamaba así que era en todo caso la música progresiva o la música beat donde empezaban a editarse discos muy interesantes ya estaba aquel sello Talent que va a anteceder a Mandioca donde va a publicar por ejemplo José Alberto Iglesias Tanguito un disco que lo va a grabar en realidad y se va a publicar después lo va a grabar por esta época que es Amor de Primavera y La Balsa por ejemplo temas que están incluidos y ya empezaban a sonar aunque todavía no había empezado a grabar estos dos chicos que se habían conocido en el Colegio Damas Ocenteno y que van a ir conformando el dúo sui generis estamos hablando de Charlie García y Nito Mestre sobre los que volveremos en un ratito cuando hablemos del año 1972 que es el año decisivo diría yo para la presidencia de Alejandro Agustín Lanuce historias de nuestra historia con Felipe Piña bueno el año 71 era un año complicado ya lo había sido con Leviston pensemos que un poco el fin de Leviston de este intento de autonomía etcétera de convocar a las fuerzas vivas como se decía termina el 15 de marzo de 1971 con el segundo cordobazo llamado Viborazo quizá más fuerte casi que el primero Viborazo porque el gobernador José Camilo Uriburu decía que quería cortarle la cabeza a la subversión como una víbora entonces el pueblo de Córdoba responde con el Viborazo que es el segundo cordobazo lo cual evidentemente también pone fin a la breve experiencia de Leviston y la asunción de Lanús el contexto era un contexto complicado evidentemente la dictadura cívico-militar llamada Revolución Argentina empezaba a sentirse acorralada por todos lados y entonces en ese contexto es que Lanús se da este discurso en mayo de 1971 hablando un poco de la conciliación y de la pacificación entre los argentinos Las Fuerzas Armadas están decididas a terminar definitivamente con las luchas estériles que durante largos años han dividido a la familia argentina para ello han convocado al gran acuerdo nacional no responde a intereses subalternos el acuerdo pretende consolidar en una nueva síntesis las aspiraciones nacionales de paz progreso justicia y libertad vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña Historias de Nuestra Historia por nacional yo que soy peyuco pueblo confío en que ahora se hace el programa que termina para ustedes de cantarse pero ¿quién lo hace? nosotros sin egoísmos ni nada para eso los chilenos somos gallos de palabra como estamos decididos aunque es dura la tarea escuchemos esta marcha que viene con pinta nueva desde el hondo crisol de la patria seguimos en Historias de Nuestra Historia hablando de Lanuce con algunas cosas sorprendentes de la presidencia de Lanuce que va a llamar mucho la atención como por ejemplo la condecoración a Salvador Allende presidente socialista de Chile que ya estaba siendo muy acosado por la dictadura norteamericana esto es el 23 de julio de 1971 en el norte inaugurando un tramo ferroviario Saltas o Compa se encuentran el dictador argentino Alejandro Agustín Lanuce y el presidente socialista de Chile y hablan de dirimir la disputa por el canal de Bill y en ese contexto Lanuce condecora con la orden del libertador a Salvador Allende otros tiempos evidentemente otro mundo escuchemos un breve fragmento de ese momento del encuentro de Allende con Lanuce señor presidente el gobierno de la nación argentina os ha conferido su más alta distinción esta condecoración es un símbolo y como tal su valor constituye para mi gobierno el testimonio de su interés y firme propósito de intensificar y fortalecer las relaciones con la hermana república de Chile a la vez que señalar los méritos de un ilustre ciudadano chileno que ha puesto todas sus energías al servicio de la vida política de su país señor presidente al entregaros esta condecoración os invito seguro de interpretar las intenciones de vuestra patria y de vuestro gobierno hacer todavía más fructíferas las relaciones entre Chile y la Argentina una cosa que se le va complicando ya entrando en el año 1972 a la dictadura es la cuestión de la inflación las cuestiones económicas y es interesante acá lo que dice Lanuce ya entrando en 1972 en abril de 1972 de cómo estaba la situación económica y qué medidas está dispuesta a tomar la casa rosada este poder de facto frente a la situación económica argentina las soluciones de los problemas que nos afectan tendrán mayor validez cuando sean el resultado de la participación de todos y para que esa participación sea realmente efectiva no existe otro camino que el diálogo ejercitado amplia y francamente así lo comprendió y así lo hizo el gobierno nacional cuando iniciara esta última etapa en algunos casos supimos instrumentarlo y en otros no obtuvimos los resultados desesperados pero no cejaremos en este esfuerzo porque estamos plenamente convencidos de que no habrá soluciones profundas a nuestros problemas si no somos capaces de acordar esas soluciones en el año 1972 era otro año pleno de grandes realizaciones cinematográficas una época muy interesante de Hollywood donde aparecen directores extraordinarios ya aparece Coppola con toda su expresión con la película probablemente que todos vemos vimos volvemos a ver cuando hacemos Zapping y vemos que está Michael o alguien estamos hablando nada más y nada menos que de El Padrino de Francis Ford Coppola la primera parte de El Padrino estrenada en 1972 una película increíble que bueno como ustedes saben Al Pacino fue rechazado inicialmente para el papel y después finalmente convocado miren lo que se estaba perdiendo y bueno la actuación de Marlon Brando es extraordinaria una película que bueno que dice tanto de tantas cosas una película muy que habla de la ley la ley la no ley también es una película política en el contexto del que estamos hablando presidencia de Nixon guerra de Vietnam bueno todo eso también es en esta extraordinaria película de Francis Ford Coppola El Padrino Luis Buñuel estrena una película maravillosa que es El discreto encanto de la burguesía una película surrealista extraordinaria de un grupo de burgueses que no terminan nunca de poder comer de poder desarrollar sus instintos pasando por situaciones a la Buñuel donde siempre por supuesto hay referencias a la iglesia al poder al ejército a la policía al estilo de anarco de este extraordinario director cinematográfico que fue Luis Buñuel padre del surrealismo junto a Dalí en aquella famosa película El perro andaluz bueno después tenemos nada más y nada menos que Cabaret de Bob Fawcett una película musical con Liza Minnelli que también hizo Época así que bueno el cine estaba de para bienes en aquel momento Frenesí dirigida por Alfred Hitchcock se estrenaba en aquel momento y Garganta Profunda una película que dio mucho para hablar una película de Gerard Damiano a nivel nacional año 72 y a nivel mundial ocurre un hecho que va a conmocionar al mundo un vuelo el vuelo 571 de la línea aérea uruguaya con 45 personas a bordo en su mayoría integrantes del seleccionado nacional de rugby se estrellan en un lugar conocido como el glaciar de las lágrimas en plena cordillera de los Andes a miles de metros de altura los empiezan a buscar hasta 10 días lo buscan intensamente y los dan por muertos los dan por perdidos y más de dos meses después dos jóvenes sobrevivientes caminarán durante 10 días y llegarán a encontrar a un arriero que les salvará la vida y ahí bueno comienza la historia de estos 16 supervivientes viven y todo lo que ya se sabe de la antropofagia que era lo que más le interesaba a la gente en aquel contexto de sensacionalismo pero bueno había en realidad una historia interesante de supervivencia en ese contexto tan particular un hecho mundial sacudió al mundo también a comienzos del 72 que fue el encuentro de Mao con Nixon digamos una especie de ruptura de la guerra fría el descongelamiento de la guerra fría en esa presencia de Nixon en Pekín un hecho que también llama mucho la atención y también el año 72 va a estar marcado por un hecho sangriento que fueron los Juegos Olímpicos de Munich las Olimpiadas de Munich que participan 121 países más de 10.000 deportistas y el día 5 de septiembre de 1972 se produce un ataque terrorista por parte de una organización palestina donde son asesinados integrantes del equipo israelí y algún miembro de la seguridad alemana el hecho se conoce como los hechos de septiembre negro como se llamaba la organización que actuó ahí en los Juegos de Munich increíblemente a pesar de lo ocurrido de 5 atletas asesinados en total fueron 7 y toda esta tragedia los juegos después de 24 horas de duelo continúan como si nada como si nada hubiera ocurrido y bueno finalmente en el año 72 se hace justicia con Charles Chaplin y recibe su primer Oscar recordemos que Charles fue perseguido por el macartismo en su momento y recibe un Oscar curiosamente no por una filmación sino por la música original de la película Candilejas algo algo raro de Hollywood esta discrecionalidad para los Oscars finalmente se forman aquel año 1972 un grupo musical que dará mucho que hablar compuesto por Bjorn Benny Agneta y Frida más conocidos como ABBA ahí estamos escuchando chiquitita que bueno sigue sonando a pesar de todo sigue sonando chiquitita ahí estamos bueno y Argentina pasa de todo ya vamos a ver pero quería por lo menos referir antes de entrar a la política algunos hechos muy interesantes desde el punto de vista musical ahora si es el momento de publicación de vida el primer álbum de Sui Generis con inolvidables temas como Canción para mi muerte Necesito quizás por qué vemos como Sui Generis arranca con una temática intimista cada vez se va a tornar más político sus discos que siguen instituciones confesiones de invierno los que vendrán después comienzan con algo muy adolescente con una temática de lo que le pasa al adolescente a comienzos de 1970 también Papo Blues uno de estos después pero algo más del 72 esto todo el 73 bueno un hecho que marca a fuego el año 1972 es la convocatoria la futura convocatoria a elecciones para 1973 pero con una trampita que era la cláusula proscriptiva donde el anuncio dice que la gente que quiera participar en las elecciones tiene que estar presente en Argentina antes del 25 de agosto cosa que Perón no cumplía y empieza a chicanear a Perón con las famosas frases de a ver si a Perón le da o no le da el cuero bueno y en medio de tanta chicana la anuncia tiene que salir a hablar un poco más seriamente el 11 de julio de 1972 tendrá que decir que están dadas las condiciones escúchenlo como lo dice él que es muy interesante estoy seguro que en el pueblo surgen en estos momentos sentimientos contradictorios digámoslo sin eufemismos hay temor hay entusiasmo hay espíritu de revancha hay planes de todo tipo nada se debe temer porque existe la firmeza necesaria para encarar cualquier situación que pueda presentar la realidad nacional por inesperada que ella sea el gobierno cumplirá con su obligación garantizará la vida la seguridad la tranquilidad de todos los habitantes y de todos los que lleguen a esta tierra es mi responsabilidad la responsabilidad de la junta de comandantes en jefe y la responsabilidad de las fuerzas armadas consecuentemente deben contribuir a alcanzar ese objetivo todos y cada uno de los habitantes cualquiera sea su origen su credo político su pasado su religión o su raza incluso afirmo que cualquiera sean las intenciones de algún ciudadano o algún sector sin discriminación de ningún tipo tenemos el vigor necesario para garantizar su seguridad y la seguridad de los demás en medio de todo esto en el mes de agosto será un mes luctuoso absolutamente para la historia argentina porque se produce la masacre de Trelew esta fuga de presos políticos de Erd Montonero y otras organizaciones que logran huirse de la cárcel de Rawson la idea era tomar un avión que había sido secuestrado a tal efecto un avión de Austral y fugarse masivamente hacia Chile y de ahí hacia Cuba la cosa sale mal solamente se puede fugar un primer grupo el resto queda en la prisión que va a ser retomada incluso los que están en el aeropuerto al que se les garantiza la vida a través de un juez son conducidos por el capitán de Corveta Luis Emilio Sosa a la base de una bala Almirante Sar de Trelew y ahí a la madrugada del 22 de agosto van a ser fusilados sin ningún tipo de proceso ni ningún tipo de justificación y ahí caen 16 personas fusiladas por las balas de la marina un hecho escandaloso que se pasó a la historia como la masacre de Trelew vamos a escuchar a algunos de los sobrevivientes hablando sobre qué fue lo que pasó ahí en la madrugada del día 22 el día de la masacre nos despiertan a las 3 y media de la mañana con patadas en las puertas nos hacen formar por supuesto que de ninguna manera nosotros suponíamos ni pensamos lo que iba a suceder cuando nos hacen formar yo soy uno de los últimos al salir yo estaba al fondo del pasillo inmediatamente suenan las ráfagas yo estaba formado al fondo del pasillo y de inmediato reaccionando instintivamente me meto en la celda así no yo por lo menos quedo me sorprende mucho me siento herida tenía en aquel momento ya cuatro disparos encima y lo primero que atino es a tirarme dentro de la celda así para salir de la línea de fuego ya para ese momento lo que escucho son los quejidos de dolor de los compañeros detrás mío entra María Angélica que también que me dice que se siente herida me dice estos hijos de puta me pegaron decidimos quedarnos cuerpo a tierra al cesar las ráfagas escucho los quejidos y estertores de los compañeros y empiezo a escuchar disparos aislados me doy cuenta que están rematando los compañeros incluso una voz que dice este todavía vive e inmediatamente después de eso un disparo tengo en total cinco cinco tiros cuatro en el cuerpo y uno en la cabeza que es el tiro de remate y al poco tiempo llega Bravo a la celda nos hace parar a Delfino y a mí poner manos en la nuca y puede preguntarnos si vamos a contestar el interrogatorio en el que le decimos que no me dispara a mí que caigo y escucho al caer otro disparo sobre Delfino al poco tiempo se aparece Bravo delante de la puerta y nos hace parar en el medio de la celda y nos pregunta si íbamos a declarar nosotros le decimos que sí pero Bravo estaba con el brazo caído y la pistola en la mano y él no no dispara contra nosotros sino que se va y de inmediato aparece una tercera persona que ya lo habíamos visto en otras ocasiones este personaje ni bien aparece en el umbral de la celda apunta la pistola y me dispara a mí y me da en el pecho yo caigo y finjo estar muerto y seguidamente le tira a Alfredo más de un disparo no sé cuánto y ahí quedamos hasta que suceden todas las otras cosas todos los que quedamos heridos fuimos recogidos posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajeno a los hechos y que tal vez explicarían la razón de que estemos aquí de que hayamos sobrevivido a la masacre porque esas personas recibieron explicaciones por parte de Bravo como que Mariano Pujados le había querido quitar la pistola al capitán Sos bueno en este contexto imagínense que la cláusula proscriptiva vencía el 25 de agosto Perón tenía que presentarse al país el 25 de agosto se pueden imaginar el clima que se vivía para el 25 de agosto tres días después de la masacre de Trelew cuando se empiezan a conocer los detalles cuando se produce el velatorio de las víctimas en la sede del partido justicialista ahí en la avenida de La Plata que es asaltada por tanquetas y son secuestrados los cajones con las víctimas de los fusilados este operativo estuvo a cargo del comisario Villar que después sería famoso por ser el jefe de la AAA en este contexto por supuesto Perón decide no regresar a la Argentina en ese momento y empieza a circular la consigna que se pintan las paredes Perón vuelve cuando se le canta a las pelotas que era una muy fina pero muy clara sin una duda estamos en horario ya de protección al menor así que no hay problema Perón va a decidir volver al país el 17 de noviembre de 1972 y claramente en su capacidad enorme capacidad estratégica Perón entiende que no tiene que ser él el candidato así como el anuncio había entendido que no tenía que ser el reemplazante de Leviton él entiende que no tiene que ser el reemplazante del anuncio que va a ser muy conflictiva la transición los grupos guerrilleros están actuando a full en ese momento tanto el ERC como montoneros dando golpes secuestrando a dirigentes empresarios etcétera haciendo tomas de ciudades de bancos obteniendo dinero para financiar sus actividades bueno en ese contexto un sindicalismo que está muy activo puebladas que no cesan en todo el país Perón decide designar como candidato a presidente a su delegado personal Héctor Cámpora que va a ser el candidato a presidente de una fórmula curiosa de lo que en principio se llamó Fresilina y algunos decían que tenía demasiado nombre de remedio así que le cambiaron por Frejuli Frente Justicialista de Liberación que va a estar integrado por una cantidad de partidos entre ellos el conservador popular que va a poner como candidato a vicepresidente a Solano Lima Vicente Solano Lima una candidatura extraña sobre todo porque la campaña electoral va a ser llevada adelante sobre todo por la juventud Cámpora es llamado el tío algo así como el hermano de Perón el hermano de papá o el hermano de Perón y comienza una campaña muy fuerte encabezada fundamentalmente por la juventud historias de nuestra historia por Nacional bueno el año 73 es un año impresionante a nivel producción de todo tipo a nivel cine hay enormes películas como por ejemplo Amarcor en nuestro país nada más y nada menos que La Tregua la película basada en el libro de Mario Benedetti dirigido por Sergio Renan con un elenco increíble de los mejores actores argentinos Héctor Alterio Norma Leandro Enrique Pinte Walter Vidarte bueno una cosa impresionante Luis Politi que bueno que tiene por un lado la fortuna o el merecimiento de ser convocado para participar por el Oscar y por otro lado la desgracia de competir como mejor película extranjera con Amarcor de Federico Fellini era un poco despareja la competencia que por supuesto va a terminar perdiendo pero un gran logro para el cine argentino una película hermosa Ana María Pique en un papel extraordinario de Avellaneda que es la protagonista no voy a espolear la película véanla La Tregua gran película se consigue muy fácilmente bueno para los amantes del terror se estrenó nada más y nada menos que El Exorcista bueno y a las chicas estaban muy conmovidas con la pareja protagónica de la película El Golpe que tenía nada más y nada menos que a Robert Refford y Paul Newman en su mejor momento una película extraordinaria que ahí estamos escuchando la música que mucha gente la sigue escuchando como espera telefónica así que es una hermosa música que la hicieron la hicieron detestable transformada en espera telefónica pero era gran gran música gran música gran película y con un final completamente impredecible así que también una gran película para ver y una película que causó mucha conmoción atentados de grupos fundamentalistas quemas de teatros y demás fue Jesucristo Superstar una una extraordinaria película basada en el musical que bueno que conmovió al mundo que daba una imagen de Jesús muy diferente muy cercano que en Argentina por ejemplo cuando Alejandro Romay la pone en un teatro el teatro es incendiado por grupos fundamentalistas católicos en aquel contexto y Marberman estrena nada más y nada menos que secretos de un matrimonio o de la vida conyugal una gran película también así que fíjense todo lo que había para ver en el cine en aquel momento y se estaban filmando y se estaban estrenando películas en Argentina maravillosas por ejemplo en 1973 nada más y nada menos que Juan Moreira de Leonardo Fabio que ahí tenemos esa música de Luis María Serra que es impresionante una gran película una gran superproducción argentina que se estrenaba se estaba filmando la Patagonia rebelde se estaba filmando quebracho estaba la idea de volver a la democracia y a la apertura estaba un cine argentino que estaba a full en esos momentos y a nivel musical bueno Papo publicaba Papo Blues volumen 3 esta banda integrada por Héctor Pomo Lorenzo después ex baterista de Los Abuelos de la Nada el bajista Carlos Alberto Machi Rufino y bueno por supuesto Papo un disco que dio mucho que hablar en aquel momento y con un tema muy famoso que fue Sucio y Desprolijo y bueno pero el año 73 es el año de su generis por supuesto y también el año de Artaud como dice el libro del querido Sergio Pujol del que hemos hablado en este programa es el año marcado por ese extraordinario disco de Flaco Espineta Artaud el que estamos escuchando en este momento bajan un poquito ahí de fondo bueno y también son épocas de gran producción de grupos como Arco Iris con Gustavo Santaolalla León Gieco bueno épocas extraordinarias León Gieco ya con un tono de protesta como Hombres de Hierro que tenía que ver con el Mendozazo cuando él estuvo y presenció una represión violenta en la provincia de Mendoza y escribe esa canción que tenía totales reminiscencias a un conocido baladista norteamericano tiene que parecido como lo cuenta siempre León esta canción bueno tengo que volver a hablar de política me encantaría seguir hablando de contexto pues un contexto tremendo del 73 lo que está pasando empieza a retroceder el ejército norteamericano en Vietnam crece la ofensiva del Vietcong en el mundo el gobierno de Salvador Allende está siendo acosado fuertemente ya comienza la campaña final para su institución por parte de los Estados Unidos y en Argentina bueno Lanuce no tiene más remedio que empezar a despedirse también está un poco cansado como dice él en sus memorias no era fácil gobernar la Argentina de 1973 como se podrán imaginar finalmente el 11 de marzo de 1973 el pueblo argentino vuelve a votar los peronistas vuelven a votar luego de 18 años de proscripción y gana como todo el mundo suponía la fórmula del Frejuli con Héctor Cámpora una trampita final que había impuesto el dictador Lanús era el balotage es decir que el ganador tenía que ganar con más del 50% de los votos cosa que no ocurre Cámpora obtiene el 49,5 pero el segundo que es Balvin había tenido un poco más del 20 y pico por ciento de los votos dice que no tiene sentido ir a una segunda vuelta por la distancia y por la cantidad de votos de diferencia y queda consagrada entonces la fórmula Cámpora Solano Lima y esa transición de marzo a mayo al 25 de mayo de 1973 va a ser muy violenta va a haber varios hechos guerrilleros como que tenían que ver contra el EU el asesinato del general Sánchez y otro tipo de acciones que van preparando un clima bastante fuerte para el 25 de mayo que es finalmente el día de la victoria como se pensó la asunción en la plaza de mayo del gobierno popular una plaza del mayo colmada completamente y el reclamo permanente que ya venía de los días previos de la libertad de los presos políticos una ley de amnistía que va a ser firmada un poco ahí a los apurones apenas asumido el gobierno y a la noche la liberación de los presos pero durante el acto del 25 de mayo luego que el anuncio se va en medio de rechiflas e insultos un poco por la puerta trasera de la Casa Rosada se producen actos de represión y hay muertos incluso como una despedida de esta llamada Revolución Argentina el último acto de la Revolución Argentina comenzaba una nueva etapa a la que hablaremos en algún futuro programa empezaba la primavera camporista allá el 25 de mayo de 1973 con muchas ilusiones con muchos conflictos con un gobierno peronista que tenía en su seno enormes contradicciones ministros claramente cercanos a la tendencia revolucionaria y nada más y nada menos que en un puesto clave a José López Rea esto da una idea de lo que iba a pasar muchos de ustedes ya saben lo que pasó pero ese será motivo para otra historia porque hoy estuvimos hablando de los años de Lanuce aquellos años de 1971 a 1973 donde mucha gente estaba soñando una patria distinta nos volvemos a encontrar como siempre aquí el próximo lunes a las 23 horas en Historias de Nuestra Historia Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Mucioli Edición Martín Mesutti Martín Mesutti Juju Martín Mesutti Centro Mil Más One Gracias.